Aliyot Shabbat Holham o Etzucot. Lectura mediante robot. Éxodo 33, 12 al 34, 26 y Ezequiel 38, 18, 39, 16. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braja bendición, antes de comenzar el Baal Koré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama Al-Avimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Barejuet Adonai Ameboraj. Baruj Adonai Ameboraj Leolam Baer. Baruj Atadonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanuectorato. Baruj Atadonai, Notenatora. Éxodo 33, 12 al 34, 26. Bayomer Mosel Adonai Reata Omer Elayal Eta Amace Beata Lodatani Eta Sertish Lajini Beata Amarta Yedatijavesen Began Matsatajen Beinai. Beata Imna Matsatiken Beinai Jaudienina Ebderajeja Beedah Alemanem Saquen Beinai Jaurekia Meja Agoyace. Bayomer Panay Yeleju Bajani Jotilaj. Bayomer Elafimein Paneija Oljim Altal Enumice. Uvameyi Bada Ezoquim Apsatiken Beinai Jaanibé Ameja Alobe Lejteja Imanu Beniflino Anibé Ameja Nicolá Amaseralpenei Adama. Bayomer Adonai Elmosegamet Adabaracea Serdibarta Ezequim Apsatiken Beinai Baerah Ajavesen. Bayomer Arenina Etkbodeja. Bayomer Ania Abirkoltubial Paneija Bekaratibesema Adonai Lefaneija Bechanoti Eta Serajomberijanti Eta Serajomberijanti Eta Serajomberijan. Bayomer Lotukal Lirotet Panay Kilo Yirani Adambajai. Bayomer Adonai Inema Comitiven Itzacta Alatzur. Pejallaba Aborkvodi Besamtija Benicratatzur Besakoti Japi Aleija Adobri. Bajaziroti Ekapi Beraita Eta Jorayufanai Loyerau. Bayomer Adonai Elmose Sol Lejashnei Lujota Banim Karisonim Bejatapti Alalujot Eta Debarima Serayu Alalujot Arisonima Serxibarta. Pejallajon Laboker Bealita Baboker Elar Sinai Benitzacta Alishamal Rosh Jajar. Beishloyale Imaj Begamish Alyerabe Kol Jajar Gamatzon Bejabakar Aljiruel Mul Jajar Jaju. Bayifsoy Shnei Lujota Banim Karisonim Bayashken Mose Baboker Bayal Eljar Sinai Kaasertse Baadonai Oto Bayikaj Bellado Shnei Lujota Banim. Bayered Adonai Beanan Bayitiatse Fimo Sham Bayikra Besema Adonai. Bayagor Adonai Alpanaz Bayikra Adonai Adonai Elrajum Bejanun Ereja Payimberaz Geset Bemet. Notser Geset Laalafim Nocee Bombafesa Bejata Abenake Loyenake Pokede Bonabot Albanim Beal Neybanim Alshilesim Bealribein. Bayemaer Mose Bayikod Artsa Bayishtaju. Bayomerin Namapsatigen Beineijadonai Yelejna Adonai Bekirbenuki Oangseore Fupesalajta Labonenul Jatatenum Jaltanu. Bayomerin Eanoji Koret Beritnejet Kolamja Eseniflaota Serlonibreure Kolaaretsu Bekola Goyimbera Kolaama Serata Bekirbo Edma Asiado Naikinoraju Acerani Oseimaj. Shemorleja Eta Seranojime Zabeja Ayominen Igoreshmitane Ija Eta Emoi Bejakna Ani Beja Itibea Prisi Beja Ibi Beja Yebusi. Isamerleja Penticrot Beritle Josep Faharetsa Serata Baaleija Penyile Mokesh Bekirbecha. Ki et mit bejotantitotsum beet matsebotantesaberun beet aseraftikrotun. Ki lo dishtajabele elahjerkiadonai kanashmo elkanaju. Penticrot Beritle Josep Faharets Bezanuajarei Eloijen Bezabejuleloijen Bekaraleja Beajalthamizipjo. Belacajta Mignotaz Lebaneija Bezanugnotazajarei Eloijen Begichnuedbaneija Ahareiroijen. 1. 2. 3. 8. 13. 16. 17. 18. 26. 27. 28. 29. 26. 31. 29. 30. 34. 34. 36. 37. 37. 37. Amén. Lectura de la Aftara Ezequiel 38, 18, 39, 16. Lectura de la Aftara Ezequiel 38, 19, 20. Lectura de la Aftara Ezequiel 39, 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 20. Neeman, ata hu Adonai Eloheinu, ben Neemanim de Bareija, berabarehad mit Bareija ajorlo yasuf reikam, ki elmelej Neeman berajaman ata. Barujata Adonai, aelja Neeman bekol de barafamen. Rajem altsiyon, kiji beid jayeinu, beladubad nefeshtosia vimgeraj beyameinu. Barujata Adonai, mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu, Adonai Eloheinu, beliyauhanabi abdeja, umaljud beid david mesijeja. Vimgeraj yabo beyajel libenu, alquisolo yesef zar, belo yinjal woda jerimet kebodo, ki besen kotsehanish vata lo, sheylo yigwe jnero leo lambaed. Barujata Adonai, mesen david. En español. Bendecida el eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y dijo Moisés al eterno. Mira, tú me dices haz subir a este pueblo, y no me has hecho saber quién es aquel que enviarás conmigo, y con todo me has dicho. Te he conocido y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si es así que he hallado gracia a tus ojos, te ruego me hagas conocer tus caminos y sabré de ti la recompensa de los que hallan gracia a tus ojos. Y considera que esta nación es pueblo tuyo. Y él respondió. Yo en persona, te, acompañaré y te daré descanso. Y él le respondió. Si tu presencia no va a andar conmigo, no nos hagas subir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo. Ciertamente en andar tú con nosotros, y así seremos distinguidos, yo y tu pueblo, más que todos los pueblos que se hallan sobre la superficie de la tierra. Y dijo el Eterno a Moisés. Yo haré también esto que has hablado, puesto que tú has hallado gracia a mis ojos y yo te he conocido por tu nombre. Y dijo, Moisés. Te ruego, muéstrame tu gloria. Y él dijo. Yo haré que pase toda mi bondad ante tu vista, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, para enseñarte cómo implorar mi piedad, y haré merced a quien yo haga merced, y usaré de misericordia con quien yo use de misericordia. Y dijo, además. Tú no podrás ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Y dijo el Eterno. He aquí un lugar junto a mí, y allí te pondrás de pie sobre la peña. Y sucederá que mientras va pasando mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo pase. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, mas mi rostro no será visto. Y dijo el Eterno a Moisés. Lábrate para ti dos tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las tablas primeras que quebraste. Y estate listo para mañana. Y por la mañana subirás al monte de Sinai, y te presentarás delante de mí allí, sobre la cumbre del monte. Mas no suba nadie contigo, ni sea visto hombre alguno en todo el monte. Ni aún el ganado menor ni el mayor pasta enfrente a este monte. Y Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras, y por la mañana madrugó y subió al monte de Sinai como se lo había ordenado el Eterno, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube y se estuvo con él allí, y proclamó, Moisés, el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno delante de él, proclamó, Yo, el Eterno, el Eterno, soy un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benevolencia y verdad, que usa de benevolencia con miles, de generaciones. Que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, del que se arrepiente, pero que de ningún modo absorberá al culpado que no haga penitencia. Que visita, revisa, la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y se apresuró Moisés y se inclinó a tierra y se postreó. Y dijo, Si yo he hallado gracia a tus ojos, oh Eterno, ande, te lo ruego, la divina presencia del Eterno entre nosotros, puesto que este es un pueblo de dura cerviz. Así perdonarás nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tendrás por herencia tuya. Y él respondió, He aquí que yo hago un pacto. Ante todo tu pueblo haré una distinción, entre vosotros y los demás pueblos, que hasta ahora no se ha hecho en toda la tierra ni en todas las naciones, y verá todo el pueblo entre el cual estás la obra del Eterno, observa pues para tu provecho, oh Israel. Lo que te ordeno hoy. He aquí que voy a desterrar de delante de ti al emoreo y al canáneo y al iteo y al periceo y al ibeo y al yebuseo. Guárdate de hacer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un ardido en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y romperéis sus columnas, idólatras, y cortaréis sus árboles sagrados. ¿Por qué no has de postrarte ante ningún otro dios, puesto que el Eterno es celoso de su nombre? Dios celoso es. No vayas a hacer pacto con los habitantes de aquella tierra, no suceda que, cuando errarren para con sus dioses y sacrificaren a sus dioses, ellos te convidaren a ti y tú comieres de sus sacrificios. Y tomares de sus hijas para tus hijos, y así errarán sus hijas para con sus dioses y harán errar a tus hijos tras los dioses de ellas. Dioses de fundición no harás para ti. Guardarás la fiesta de los ácimos. Siete días comerás panes ácimos como te he ordenado, en su tiempo señalado, en el mes de Abif, primavera, porque en el mes de Abif saliste de Egipto. Más a todo, macho, de asno que abre la matriz de su madre, redimirás con cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. Todo primogénito de tus hijos redimirás. Y, cuando vengan al templo en las tres fiestas, ninguno ha de presentarse ante mí con las manos vacías. Seis días trabajarás y en el séptimo descansarás. Aún en época de labranza y de siega descansarás. Celebrarás también la fiesta de las semanas, esto es, la fiesta de la ofrenda de los dos panes de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, de los productos de la tierra, fiesta de la ofrenda del comienzo de la estación, tres veces al año se presentarán todos los varones de tu pueblo ante el Señor, el Eterno, Dios de Israel. Ciertamente yo desterraré a las naciones de delante de ti y ensancharé tus términos, y nadie codiciará tu tierra en tantos uvas a presentarte ante el Eterno, tu Dios, tres veces al año. No sacrificarás la sangre de mi sacrificio pascual mientras el pan fermentado se halla aún en tu casa, ni se dejará hasta la mañana ninguna parte del sacrificio de la fiesta de Pascua. Lo primero de las primicias de los frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Máztir Números 29. 26, 31. Y en el quinto día, nueve novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Y en el sexto día, ocho novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftalá Ezequiel 38, 18, 39, 16 Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y ocurrirá en aquel día, en el que venga God contra la tierra de Israel, ha dicho el Eterno, ascenderá mi furor. Y con mi celo, con el fuego de mi saña, he hablado. Si no, en el día aquel habrá conmoción grande sobre la tierra de Israel. Y se conmoverán ante mi presencia, los peces del mar y las aves del cielo y la fiera del campo y todo reptil que repta sobre la tierra, y toda persona que está sobre la faz de la tierra. Y se desmoronarán las montañas y caerán los despeñaderos, y toda muralla caerá por tierra. Y convocaré la espada contra él a todas mis montañas, ha dicho el Eterno. La espada del hombre contra su hermano será alzada. Contenderá con él con mortandad y con sangre. Y lluvia torrencial y piedras fulgurantes, fuego y azufre haré llover sobre él y sobre sus oras y sobre pueblos numerosos que estén con él. Y seré magnificado y seré consagrado y me haré conocer a ojos de naciones numerosas y habrán de saber que yo soy el Eterno. Y tú, ser humano, profetiza contra Gog, y habrás de decir. Así ha dicho el Eterno, heme aquí contra ti, Gog, príncipe cabeza de Mesejitúbal. Haré que te rebeles y te voy a incitar y te haré ascender desde los confines del norte. Y te traeré a las montañas de Israel. Y batiré tu arco de tu mano izquierda y tus saetas de tu mano derecha haré caer. Sobre las montañas de Israel, caerás, tú y todas tus hordas y los pueblos que estén contigo. Para las rapaces aves aladas, y para la fiera del campo, te he dado para ser comido. Sobre la faz del campo caerás pues yo he hablado, palabra del Eterno. Enviaré fuego contra Magog y contra los que habitan las islas en seguridad, y habrán de saber que yo soy el Eterno. Así haré conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no profanaré mi santo nombre. Las naciones sabrán que yo, Asen, soy el santo de Israel. Mira, he aquí, que está llegando y se está cumpliendo, dice Asem Eloquim es el día del cual hablé. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y harán fogatas que alimentarán con sus armas diferentes tipos de escudos, arcos, flechas, mazas y lanzas. Harán fogatas con todo eso durante siete años. No deberán traerle uña del campo, ni deberán cortarla de los bosques, pues con las armas harán fogatas. Ellos despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, dice Asem Eloquim. En aquel día le asignaré a Gog un lugar de sepultura en Israel el Valle de los Viajeros, al este del mar, Tiberiades, que bloquea el paso de los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y será llamado Valle de la Multitud de Gog. La casa de Israel está enterrándolos durante siete meses, a fin de purificar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará y eso les dará renombre el día en que yo manifieste mi gloria, dice Asem Eloquim. Ellos designarán oficiales permanentes para recorrer la tierra y enterrar a los enemigos cuyos cuerpos hayan quedado sobre la superficie de la tierra, para purificarla. Ellos comenzarán a buscar después de transcurridos los siete meses. Recorrerán la tierra y cuando alguien vea un hueso humano pondrá una señal junto a él, hasta que los sepultureros lo entierren en el Valle de la Multitud de Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amorá, literalmente, su multitud. Y así purificarán la tierra. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra asesión en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasá y la Aftara. De la misma manera que se expresaron los comentarios para la Aftara del primer día de Sukkot, la Aftara de este Shabbat intermedio de Sukkot, se escogió porque trata sobre la guerra de Gog y Magog. La anterior Aftara hace mención de manera muy breve de un temblor en Eretz Israel, mientras que esta Aftara lo describe de una manera más amplia. El Midrash Tanjumah hace una relación entre las plagas del Pasuk 22 con los castigos que Asen le propinó a los egipcios. De esa manera los jajamín sabios hacen una comparación entre las intenciones de Gog el gobernante de Magog con las intenciones del malvado faraón. Cuando Israel estaba en su nacimiento, el faraón intentó destruir a la nación. Cuando lleguen los días finales, Gog intentará por último de manera muy fuerte destruir a Israel en un momento de aparente vulnerabilidad del pueblo santo. Así es como vemos que Dios le responde a ambos cuando decide el desatar a las fuerzas de la naturaleza en su contra, demostrando una vez más que todo el poder está en sus manos. Notas explicatorias. De este hecho se comprende que no se puede llegar a Dios por el frente, esto es, concebirlo y comprenderlo directamente, pero podemos llegar a él por la espalda, lo que quiere decir, por las causas y consecuencias. Cuando estudiamos el mundo, la naturaleza, y nos compenetramos de su sentido, llegamos a Dios, y esto es lo que él quiso decir a Moisés. Mientras seas un ser finito, mortal, limitado y unido a la materia, podrás ver mis obras, pero no a mí mismo. Y pasando el eterno el sexto y el séptimo versículos de esta página contienen los trece atributos, Shelosh Esrem y Dot, de Dios, los cuales se convirtieron en una de las principales oraciones de nuestra liturgia. En el Talmud está escrito que Dios dijo a Moisés. Siempre que Israel implore mi perdón, que mencione estas trece cualidades mías. El Rabí Yehuda añade, Dios ha hecho una alianza para que esta plegaria no sea en vano, solamente cuando Israel la reza en Ayunas Rasí y Rosh Hashaná 17. Los trece atributos constituyen la base del concepto judío sobre la divinidad. He aquí una breve explicación de ellos. L. 2. Adonai Adonai. La repetición del nombre del Eterno aquí, significa que él es misericordioso con cualquier persona acerca de sus pecados, y con el pecador arrepentido. 3. El. Dios poderoso que obra con sus sabios dictados. 4. Rajún. Misericordioso como un padre para con sus hijos, previniéndoles para que no caigan. 5. Hanún. Benevolente y que ayuda a los caídos que no pueden regenerarse por sí mismos. 6. Ereg, Apayin. Paciente, y espera a que el pecador se arrepienta. 7. Raf, Gesed. Lleno de merced con la persona correcta y también con la incorrecta. 8. Emet. Verdadero y recto en sus promesas. 9. Notzer Gesed Alacim. Bondadoso y misericordioso. Considera los méritos de los padres en los hijos, al menos por dos mil generaciones. 10. No sé bon perdón a los pecados cometidos con premeditación. 11. Banfesa. Perdona las ofensas y pecados cometidos con espíritu de rebeldía. 12. Pejatá. Olvida los pecados cometidos involuntariamente. 13. Benaque. Absuelve al penitente. Fiesta de la semana. Nacé aquí lo que el filósofo dice al respecto de las fiestas judías, en el libro del Kuzari, famosa obra filosófica del Rabí Yehuda Alevi. Yo medité sobre vuestra situación y vi que Dios usó de medios excepcionales para vuestra continuidad como israelitas. El sábado y las fiestas constituyen una de las causas principales de vuestra duración y de vuestra continuidad. Estas fiestas fueron instituidas por Dios, y se basan sobre fuertes motivos, como el recuerdo de la salida de Egipto, la revelación, etc. Que son acontecimientos divinos. Sin estas épocas, ninguno de vosotros usaría una vestimenta mejor en las fiestas que os ligan al recuerdo de Dios y de su ley, por causa de la comprensión de vuestro espíritu y de vuestro sufrimiento en el exilio. Los preceptos indicados para estos días están bien calculados, a fin de que la alegría sangrada no se perturbe con juegos, placeres e indolencia, que son cosas que pueden relajar vuestros rezos en las horas determinadas. Kuzari 3, 9, 10, 11. Promesas de Asem. Mira, he aquí, que está llegando y se está cumpliendo, dice Asem Eloquim es el día del cual hablé. Ezequiel 39, 8. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair, de la organización Orso Mayach en Jerusalén. Editado por el periodista y maestro Eliyahu Bayoná, Ben Joseph, director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York. Correos. Eliyahu Bayoná arroba mail punto com. Copyright Shalom Averdín Org, Monsei 10.952, New York. Correos.